Profecía Rafael de León Y me bendigo a mi mare, Diez céntimos le di a un pobre, Y me bendigo a mi mare, Qué limona tan chiquita, Y qué recompensa tan grande, ¿A dónde vas tan deprisa, Sin decirme ni con Dios? Me puedes mirar de frente, Que estoy enterado de todo, Me lo contaron ayer las lenguas de doble filo, Que te casaste hace un mes, Y me quedé tan tranquilo, Otro cualquiera en mi caso, Se hubiera echado a llorar, Yo, cruzándome de brazo, Dije que me daba igual, Y na de pegarme un tiro, Ni liarme a maldiciones, Ni apedrear con suspiro, Los vidrios de tu barcone, Que te has casado, Buena suerte, Vives cien años contenta, Y a la hora de la muerte, Dios no te lo tenga en cuenta, Que si al pie de lo hartare, Mi nombre se te borró, Por la gloria de mi madre, Que no te guardo rencor, Porque sin ser tu marido, Ni tu novio, Ni tu amante, Yo fui quien más te ha querido, Con eso tengo bastante, Con eso tengo bastante, Que tier niño, Malena, Anda como trastornado, Tiene la carilla de pena, Y el colorcillo quebrao, Y ya no juega a la tropa, Ni tira piedra al río, Ni se destroza la ropa, Subiéndose a coger los níos, ¿No te parece a ti extraño? ¿No veo una cosa rara, Que un shabat de doce años, Lleve tan triste la cara? Mira, Que soy perro viejo, Y estás demasiado tranquila, ¿Quieres que te dé un consejo? Vigila mujer, Vigila, Y fueron dos sentinelas, Los ojitos de mi madre, Cuando sale de la escuela, Se va pa' los olivares, ¿Y qué busca allí? Una niña, Tendrá el mismo tiempo que, José Miguel, No le riña, Que está empezando a creer, Mi padre, Encendió un pitillo, Se enteró bien de tu nombre, Te regaló unos zarcillos, Y a mí un pantalón de hombre, Yo no te dije, Te adoro, Pero amarré en tu barcón, Mi lazo de cea y oro, De primera comunión, Y tú, Y tú, Fina y orgullosa, Me ofreciste en recompensa, Dos cintas color de rosa, Que engalanaban tu trenza, Voy a misa con mis primos, Bueno, Te veré en la ermita, Y qué serio no pusimos, Ardar del agua bendita, Más luego en el campanario, Cuando rompimo habla, Dice mi tita rosario, Que la cigüeña es sagra, Y el colorín y la fuente, Y las flores y el rosario, Y aquel torito valiente, Que está bebiendo en el río, Y el bronce de esta campana, Y el romero de los montes, Y aquella línea lejana, Que la llaman, Horizonte, Todo es sagrado, Tierra y cielo, Porque así lo quiso Dios, ¿Qué te gusta más? Tu pelo, Qué bonito me salió, Pues, Y tu boca, Y tu brazo, Y tus manos redonditas, Y tus pies fingiendo el paso, De las palomas suritas, Con la pureza de un copo de nieve, Te compré, Te revestí de piropo, De la cabeza a los pies, A la puerta, Te hice un ramo de pitimini, Precioso, Y a luego, Nos retratamos en la agüita de un pozo, Y hablando de esta pamplina, Que inventan las criaturas, Llegamos, Hasta tu esquina, Cogíos por la cintura, Y yo te pregunté, ¿En qué piensas? Tú dijiste, En darte un beso, Y yo sentí una vergüenza, Que me caló hasta lo hueso, De noche, Muertos de luna, Nos vimos por la ventana, Mi hermanillo está en la cuna, Le estoy cantando la nana, Quítate de la esquina, Chiquillo loco, Que mi mare no quiere, Ni yo tampoco, Y mientras que tú cantabas, Yo, Inocente me pensé, Que nos cazaba la luna, Como amarillo y muera, Pamplina, Figuraciones, Que se inventan los chavales, Después, La vía se impone, Tanto tiene, Tanto vale, Por eso, Yo al enterarme, Que lleva un mes cazada, No dije que iba a matarme, Sino que me daba igual, Mas, Como es rico tu dueño, Te vendo esta profecía, Tú, Por la noche, Entre sueño, Soñarás que me quería, Y recordará la tarde, Que mi boca te besó, Y te llamará, Cobarde, Como te lo llamo yo, Y verás, Sueña que sueña, Que me morí siendo chico, Y se llevó la cigüeña, Mi corazón en su pico, Pensará, No es cierto na', Yo sé que lo estoy soñando, Pero allá en la madrugá, Te despertarás llorando, Porque el que no es tu marido, Ni tu novio, Ni tu amante, Sino el que más te ha querido, Con eso tengo bastante, Por lo demás, Todo se orvía, Verás como Dios te manda, Un hijo con una estrella, Avísame de seguía, Me servirá de alegría, Cantarle la nana aquella, Quítate de la esquina, Chiquillo loco, Que mi mare no quiere, Ni yo tampoco, Pensará, No es cierto na', Yo sé que lo estoy soñando, Pero allá en la madrugá, Te despertarás llorando, Porque sin ser tu marido, Ni tu novio, Ni tu amante, Yo soy, Quien más te ha querido, Con eso tengo bastante, Con eso tengo, Con eso tengo, Gracias por ver el video